Podríamos hacer un tipo school date, así como juntarnos en alguna casa, yo pongo mi casa un día, otro día otra, poner la otra para que se junten las niñitas. No a jugar, sino que vayan con su cuaderno y todo como para ver si es que estamos... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!